¡Hola amigos! Bienvenidos a otra edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram o chateando a través de nuestro sitio web, sentidolatino.com. Este domingo en los Estados Unidos se celebra el Día de la Madre. ¡Qué bendición son las madres! ¡Ay sí! Pero yo creo que son una bendición, pero que la mejor bendición o la bendición más grande que una madre puede darle a sus hijos es enseñándoles la fe. Y una manera que es simple y segura de lograrlo es teniendo conversaciones espirituales con ellos. Hoy nosotros estamos honrando a esas madres, abuelas, tías y mujeres fuertes que nos dieron la vida o que nos ayudaron en ella, inculcándonos la fe. Y para hacerlo hablaremos acerca de lo que significa llevar una vida de fe. ¡Ay sí, definitiva! Las mamás son una bendición y a todas nuestras madres las celebramos con tanto cariño, que tengan un día precioso, maravilloso. Yo como mamá estoy completamente de acuerdo en lo que dijiste, papi, que una de las bendiciones más hermosas es pasarle la fe a nuestros hijos. Yo creo que como latinos, independientemente de si vivimos en Estados Unidos o no, en nuestro caso sí, en nuestra cultura las madres y las figuras maternas, como tú decías, tías, madres, abuelas, maestras, o sea, todas esas figuras maternas son como las guardianas de la fe. Me parece algo tan bonito. Entonces me parece que es un honor conversar de temas espirituales con nuestros hijos, independientemente de su edad, porque estamos pasando esa fe de una generación a otra generación y estamos asegurando que esas enseñanzas hermosas que encontramos en nuestra fe se mantengan presentes en la mente de ellos donde sea que vayan. Así que cuando conversamos de esos temas espirituales, estamos ayudando a que nuestros hijos estén bien cimentados en las verdades de Dios, porque la cultura como va a Dios mío, a todo le llaman verdad. Entonces es muy importante que como madre intencionalmente ayudemos a que nuestros hijos tengan bien, bien esos cimientos de lo que es la verdad. Y quiero aprovechar, papi, para ofrecerle a nuestros queridos oyentes madres y no madres a que descarguen gratuitamente nuestro folleto titulado ¿Cómo ayudar a tu hijo a crecer conversando sobre la fe? Por eso digo que madres y no madres, porque es para hombres, mujeres, para todas las personas que quieran aprender a compartir su fe con otras personas y lo pueden descargar de forma gratuita en nuestra sección de recursos en sentidolatino.com Y también en nuestra aplicación, usted puede ir a cualquier App Store que use en su teléfono y lo baja es CPTLN y ahí usted puede bajar nuestra aplicación. Va a encontrar este folleto, muchos más, este podcast y otros más también. Bueno, como padres nosotros queremos que nuestros hijos tengan una relación sana y cada vez más profunda con Dios, por lo menos es lo que debemos querer. Y tenemos tantas esperanzas con respecto a la fe de nuestros hijos. El asunto es que no siempre sabemos cómo ayudarlos a llegar ahí. Me quedo como pasmado, como en shock al querer hacer eso, por lo que puede ser un poco, puede ser fácil que caigamos en el desánimo. Y es que hay muchas luchas involucradas en la crianza de los hijos, especialmente cuando se trata de nutrirlos espiritualmente. Las exigencias de la crianza y de compartir nuestra fe con nuestros hijos y con nuestros seres queridos pueden ser abrumadoras y agotadoras a veces, lo que hace que muchos padres se sientan agobiados por tratar de mantenerse al día con el ritmo acelerado de la vida. En muchos de los hogares, las madres pasan más tiempo con los hijos que los padres. Entonces hay momentos en los que se pueden aprovechar para ello, para hablar sobre la fe. Y como tú decías, Noemí, para pasar de generación en generación. Nosotros como hispanos nos preocupa mucho pasarle a las siguientes generaciones las tradiciones de nuestros países de origen. Esto es más importante que cualquier otra tradición, pasarle la fe. Por supuesto. Y puede que uno diga, Ay, no, eso es difícil. O sea, como mamá, encima de todo lo que tengo que hacer, tú me estás diciendo que ahora tengo que compartir la fe. Yo sé que suena un poco difícil, pero vamos a escuchar. Mira, hubo un estudio que realizó el grupo Barna, Barna Group with Lutheran Hour Ministries, y dice que hay tres hábitos diarios que pueden ayudar a nutrir la vida espiritual en nuestro hogar. Son tres hábitos específicos. Ese estudio dice que la formación de la fe es más sólida en aquellos hogares que hacen estas tres cosas. Uno, que practican disciplinas espirituales. Dos, que ejercen hospitalidad. Y tres, que tienen conversaciones espirituales. Entonces, en este programa queremos ver cómo podemos cultivar en nuestros hijos este tercer hábito, que es conversar acerca de temas espirituales. Para eso nosotros vamos a analizar qué métodos usó Jesús, quien fuera un maestro comunicador en las conversaciones que tuvo con las demás personas. Jesús hizo preguntas. Ese fue uno de los métodos que él utilizó. Jesús hacía preguntas que apuntaban al corazón e invitaban a la reflexión. En cada uno de sus encuentros, Jesús invitó a sus oyentes a reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en sus corazones. Por ejemplo, a una gran multitud Jesús dijo, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? A un grupo de seguidores y otras personas les dijo, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les mando a hacer? O sea, preguntas que te atraviesan el corazón. Me encanta. Esa es una forma muy buena entonces de compartir la fe con nuestros hijos, es haciendo preguntas. Pero papi, me encanta que Jesús no solamente hacía preguntas, sino que él respondía a estas preguntas. Y de una forma que nos hacía pensar y reflexionar en nosotros mismos. O sea, él no te respondía con un sí o no, sino que él usaba esas preguntas como una oportunidad para poder profundizar y para incentivar a que las personas reflexionen sobre sí mismas. Y eso es algo que nosotros definitivamente podemos hacer con nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas o las personas que Dios nos ha puesto en nuestra vida para influenciar. Y eso es muy importante, sobre todo en la época que estamos viviendo, en que los chiquillos y todas las personas, adultos y no adultos, pueden encontrar respuestas inmediatamente en el internet. Y no todas son... Y no todas son correctas, y no todas son buenas. O sea, entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo hacer las preguntas correctas y responder de la forma correcta. Mira lo que descubrió Barna. Dice Barna, en una investigación del libro Gen Z que ellos hicieron, Barna, ellos describen que es muy perjudicial estas búsquedas rápidas para el proceso de aprendizaje. Es muy perjudicial. Y ellos decían, esta llamada cultura de aprendizaje de Google, o sea, encontrar respuestas a cualquier pregunta en segundos, continúa desafiando la forma en que los jóvenes de la generación Z se concentran, escriben y reflexionan. Su capacidad para el pensamiento lineal ha sido reemplazada por un nuevo modo de pensar en el que necesitan recibir y distribuir información de una manera rápida, desconectada y superpuesta. No, wow, definitivo. Entonces tenemos, o sea, viendo todos estos retos de la forma en que se aprende el día de hoy, usemos el ejemplo de Jesús para compartir nuestra fe con nuestros hijos y las personas que estamos influyendo. Hagamos preguntas y respondamos de forma que haga reflexionar. Número dos, otra forma de poder compartir con nuestros hijos, con conversaciones espirituales, dice que Jesús habló con imágenes y con dibujos. Cuando él hablaba, él hablaba de tal forma que literalmente te hacía en tu cerebro pensar en imágenes. Dice, por ejemplo, él dijo en Juan 8, 12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, 10, dijo, digo, 10, 11, dijo, yo soy el buen pastor. O sea, te hacen casi que imposible no pensar en las imágenes que él te está diciendo. Entonces esa es otra forma en que nosotros como madres y personas que pueden influir en la siguiente generación, eso lo podemos usar como ejemplo para poder explicar la fe a nuestros hijos. Otra fue que Jesús usó historias. Jesús usó parábolas para enseñar lecciones poderosas. Una parábola es una historia que se cuenta para ilustrar una verdad espiritual sobre el reino de Dios. Estas historias pueden ser entendidas por personas de todas las edades y pueden surgir en situaciones cotidianas. Por ejemplo, el tiempo dedicado a plantar y cuidar un jardín o huerta brinda una excelente oportunidad para hablar sobre la parábola del sembrador que está en los evangelios. Entonces, como tú decías, Noemí, usemos el ejemplo de Jesús. Sí, para pasar esa fe me encanta. Otra forma que Jesús usó para pasar su fe y para tener conversaciones espirituales es que él aprovechó los momentos cotidianos. Y este me encanta mucho, papi, porque como mamás o mujeres de influencia sobre otra generación, a veces estamos haciendo mil cosas a la vez y no nos damos cuenta que hay momentos tan preciosos y cotidianos que podemos utilizar para compartir la fe. O sea, cuando estamos sentados comiendo, definitivamente tienes a tus hijos ahí cuando están recogiendo la casa. O sea, ser intencionales y usar esos momentos cotidianos que para usted quizá no importen mucho para intencionalmente, valga la redundancia, compartir y pasar esa fe a la siguiente generación. Otro ejemplo de lo que hizo Jesús fue que él habló sobre el reino de Dios. Jesús dijo que había sido enviado con el propósito de predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Podemos seguir el ejemplo de Jesús de hablar con frecuencia sobre el reino de Dios con nuestros hijos. Después de todo, cada vez que oramos la oración del Señor con nuestros hijos, estamos hablando de ese reino. No, definitivamente. Y me encanta también ese tema del reino, papi, porque cuando hablemos con nuestros hijos y las personas que Dios nos ha permitido influenciar, podemos explicarles que mira, eso de que venganos tu reino no significa que tenemos que esperar hasta que estemos en el cielo para experimentar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios literalmente viene a nosotros cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando oímos y creemos la palabra de Dios, cuando empoderados por el mismo Dios podemos vivir de acuerdo con ella en respuesta a la gracia que hemos recibido de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino, podemos conversar con estas personas, con nuestros hijos y las personas que estamos influenciando de cómo sería el reino de Dios si llega a nuestro hogar o nuestra escuela, a nuestro vecindario. O sea, si el reino de Dios llega a esos lugares, por ejemplo, ¿cómo se tratarían las personas? Si Dios responde a esa oración, venganos tu reino, ¿cómo se tratarían las personas unas a otras? ¿Qué tú piensas que sería diferente? ¿Qué sería igual? Podemos tomar esa oportunidad entonces para hablar sobre lo que se puede hacer para traer más de ese reino de Dios a todos estos lugares, específicamente nuestras escuelas, nuestros hogares, nuestro vecindario. Y podemos aprovechar entonces para orar con nuestros hijos o las personas que podemos influenciar para que el reino de Dios llegue a ciertas personas específicas, o sea, con nombres. ¿Sabes qué, Señor? Que venga tu reino a la vida de esta persona, mi amigo tal. O que venga tu reino a mi escuela, que venga tu reino a mi casa. O sea, podemos terminar, después que hemos tenido estas conversaciones lindas con ellos, terminar con una oración sencillita. Si lo que nosotros hemos platicado aquí hoy te ha dado ideas para probar con tu hijo, te animamos a perseverar. Comienza con una oración y un plan. Hazlo de a poco a poco, pero hazlo. Comienza con algo que hayas aprendido. Dios hará el resto. Me gusta mucho la imagen de la profecía de Isaías 54 que dice Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. Esto es para ti y es para ti hoy. Si nutrir la fe de tu hijo le hace sentir inadecuado para la tarea, te hace sentir, perdón, inadecuado para la tarea, Recuerda este versículo. Nuestros hijos serán enseñados por el Señor. Él está obrando en ellos. No te preocupes tanto de cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer ahora. El Señor está contigo. Tú no estás criando a tus hijos tú solo o tú sola, sino que lo estás haciendo junto con Dios. Y qué mejor forma de celebrar el Día de la Madre que compartiendo nuestra fe con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestros seres queridos. Feliz Día de la Madre a nuestras madres y felicidades también a esas madres que no son madres desde su vientre, sino desde su corazón. Que Dios les bendiga. Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores. Así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!